Un placer a la raza que está pidiendo este temita por ahí, algo a raíz de los originales, el grupo de desafío, se llama Paso del Norte, para toda la raza que viene de la Unión Americana, compadrito, bienvenidos, paisanos, se dice Paso del Norte. Paso del Norte Paso del Norte Paso del Norte Paso del Norte De lejos te vas quedando Un placer a la raza que viene de la Unión Americana, compadrito, bienvenidos, paisanos, se dice Paso del Norte 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 ¡Suscríbete al canal!